Ha vuelto. A ver, no está mal. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Nuchakus! Vale, o sea... Es que los estaba oyendo. O sea, los estaba oyendo, chavales. Es que he dicho, van a tocar, van a tocar. ¡Hostia! Está tarde. Está tarde, grado. Venga, vale. Ahora nos vemos. ¡No! ¡Le he dado sin querer! ¡Le he dado sin querer! Me cago en la puta, tío. No puede ser. ¡Le he dado sin querer, tío! Vale. Esta tarde grabo, tío. Encima he abierto uno de sobornos. No podía haber abierto uno de los de mierda, ¿sabes? De los de 19 esos que tengo. No, tengo que abrir uno de sobornos, tío. Electrocutor. Bueno, electrocutor me gusta. Joder, tío. ¡Vaya mierda! No puede ser, tío. ¡Hola, chavales! Muy buenas. Estamos en un nuevo vídeo. Estamos aquí con Raúl, con Agus y con el hermano de Agus, con Javi. ¿Qué pasa, chicos? Bueno. Saludad. Buenos días. Saludad un poquito, crack. Buenos días. Y bueno, chicos, estamos aquí para hacer un abriendo suministros. Como habréis visto justo antes de esto, pues bueno, compré el lote de 500 criptos del triple juego. Ahora ha salido lo del triple juego ganando 100 victorias. Las he conseguido y, por tanto, tenemos un doble triple juego, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Y también habréis tenido, justo antes de esto, los que he ido abriendo sin querer. Que como veis, he abierto sin querer uno. Me quedan un lote de 19 en vez de 20. Y también he abierto sin querer uno de sobornar de cuerpo a cuerpo. Lo típico, ¿no? Estás ahí tocando un poco y le he abierto sin querer. Esto, por cierto, no lo sabéis vosotros, chicos. Raúl y Agus. Sí, sí, sí. Me acabo de enterar. Yo lo sé. Le he abierto sin querer y me ha tocado el electrocutor, ¿vale? El falo eléctrico. Caso. Así que nada. Eso, lo habréis tenido justo antes de esto. Lo estoy mirando aquí abajo porque lo tengo apuntado, lo que tengo que decir para no olvidarme. Habréis tenido eso justo antes del vídeo. También tengo que decir que pronto haré como una recopilación de todo lo que me ha ido tocando. Los abriendo suministros del canal. Porque hay algunos abriendo suministros que han sido muy largos y no se han visto apenas. Entonces haré como una recopilación de solo las armas y los gritos. Y los subiré también al canal. Y, bueno, como estáis viendo, chavales, hay sin duplicados. Entonces, todo lo que nos toque va a ser sin duplicar. Quiero aprovechar ahora por eso porque todo lo que nos toque va a estar bien. Y aparte, como tenemos 2150 criptos. Si no es hoy, seguramente mañana me grabaré otro vídeo abriendo bastantes criptos de los que tenemos. Para que también nos toquen bastantes cosas en los de los suministros normales, ¿vale? Bueno, suministros raros, pero de los de 30. Así que nada, chicos, vamos a empezar. Por cierto, tendréis el canal de Héctor por la descripción. Que no ha podido estar el pobre. Así que, bueno, dejaré su canal y os pasáis. Y nada, vamos a darle caña. ¿Estáis listos, chicos? Se te hace media hora. Listo. Vale, pues lo que voy a hacer es abrir primero los de lotes normales, de raros, ¿vale? Vamos a empezar. Me quedan 19 porque abrí uno sin querer. Y a ver si toca algo épico. Y luego ya pues abremos los sobornos ahí a tope de power. Y por ahora todo mierda, chicos. Yo voy informando, ¿vale? Yo os voy diciendo que me va tocando una mierda. Otra mierda. ¿Tú qué crees que va a tocar, Raul? Yo creo que te va a tocar otra vez la ballesta. No, porque es sin duplicados, tío. Ah, tengo la ballesta de diamante, tío. Me la he sacado antes. Me cago en tu vida. Pero suavemente. Una tarjeta. Ya, ya, ya. ¿Qué crees que me va a tocar? No, fuera coña. Yo quiero que me toque o bien la HLX4. O la Pez Keeper. La Pez Keeper también me moló bastante de lo del vídeo ese que hice. Yo creo que te va a tocar la NX4. O sea, no la quiero, tío. No, o sea, yo quiero las dos que he dicho. No, yo tampoco la quería. Por lo del vídeo, los vídeos anteriores, ¿no? Que habré subido al canal. Y sobre todo quiero, pues como en los anteriores abriendo suministro. Las Marshall, que las quiero desde el principio del juego y todavía no me han tocado. Y el lanzadiscos, tío. O sea, si me tocan lanzadiscos, la puedo liar muy parda. Hostia. Lanzadiscos... Por ahora no ha tocado. La verdad, que te toque, que te toque. Voy a ir detrás tuya todo el puto. Por ahora todavía no me ha tocado nada. Los suministros normales estos. Vamos a empezar. Así que me parece que vamos a tener que ir a los sobornos para que toque algo. Me quedan cinco. Cinco suministros raros por abrir. Y después iremos ya a los sobornos. Me ha tocado la Banshee. Dios, tío. No me toque la Banshee, por favor. ¿Por qué? Banshee. No me gusta, tío. A ver, o sea, está bien, pero no es un arma que digas. Dios mío, me apetece tenerla. O sea... Es la típica que si la ves por el suelo la coges, ¿sabes? Pero... El DBCR. El DBCR le quiero, tío. Fíjate. Vale. Ya no me quedan suministros de elote. Lo que voy a hacer ahora es... Voy a abrir el doble diario. Le tengo cogido del otro día. Y por tanto, cuando le compre, voy a poder comprar otra vez otro doble diario. Entonces, bueno, vamos a abrirlo. Tengo cuatro. Entonces, para abrir... Estoy a tope. Estoy a tope, chaval. No he tocado una mierda. No he tocado una mierda. Doble diario. Compramos otro. 45 criptos. A mí no me duele gastarlo. Bueno, la verdad que sí, ¿sabes? Pero como tengo tantos... Nos acercamos para presenciarlo mejor, ¿sabes? Para que sea más épico. Vale, no ha tocado una mierda. Vamos con los de sobornar, chicos. Qué suerte. Vale, ¿qué decís que toca? Voy a ir abriendo mientras uno de 30. ¿Qué decís que toca? Vamos a mojarnos un poquito. A ver, ¿qué vas a abrir primero? Abrimos sobornar de cuerpo a cuerpo, que me queda solo uno. Nos lo quitamos de encima. Sí, el de cuerpo a cuerpo, que te va a tocar el ojo de halcón. Cuerpo a cuerpo, ojo de halcón. Ojo de cuervo. El ojo de cuervo, eso. Yo digo que... O el brazo. El brazo, yo digo que el brazo. La motosierra. O la motosierra. O la motosierra. Eso hace un poquito de ruido. Venga, le doy, ¿eh? Le he dado. La pala. La pala. Lo estaba marcando, Agus. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro, claro. ¿Qué es eso? Ah, bueno, vale, vale. Bueno, Agus, tranquilo, Agus, tranquilo. Hostia, también te podría haber tocado la katana. Vale. Oh, tío, es verdad, quería la katana. Arrepiente. Tirió la katana. Bueno, la coge Monheim Revelation. Hay pocas. Vale. Sobornar de arma. Tenemos dos de arma a distancia. Y dentro del arma a distancia pueden estar las Marshall y el lanzadiscos también. Entonces. No te voy a tocar ninguno. Yo, yo... ¿Le doy? O la grapadora, o la Mekishgaran. O la Pishkeeper. La grapadora también me mola, tío. Sí. Es una mierda. La verdad, es una mierda, pero yo que sé. Está bueno. Bueno, y también la LX está hasta la sopa y es buenísima. Bueno, HLX. Agus, ¿qué dices? Yo pienso que la grapadora o el fusil esté nuevo. Vale. Javi, ¿te mojas tú un poquito? Vale. A ver, ¿qué dices? Lanzadiscos. Tío, tu hermano me da suerte, Agus. A ver. Le voy a dar. Creo que te va a dar. ¡No, no! ¡Pero qué mierda, tío! Lo sabía. ¿El qué? También está la Ajax. La Rift 9, tío. ¡La Rift! El arma olvidada. El arma mierda. Ya la tengo yo. Vale, me queda... Me queda uno. Eso es como las marshal. Le voy a... Eso es una mierda. No, no, tío. No compares esa mierda con las marshal. Le doy. Mucho, es una pistola. Vale, bueno. Esto compensa. Compensa un poco. No me he venido muy arriba porque no era lo que me hacía mucha ilusión, pero bueno. Lo quería. Así que está bien. ¿Qué creéis? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué creéis? ¿Te ha tocado? La grapadera. No. La HLX. La HLX 4. La HLX 4. ¡Ya la tenemos los tres, crack! Esa, esa... El día después de que la tocó a August, me tocó a mí. Y ahora me toca a mí. Los tres. Los tres, pero a mí no. Me voy a quedar en todo. No puedo matar bien. Bueno, pues no sé. No está mal, tío. La HLX 4 la quería. De hecho, justo el vídeo anterior del canal es una partidita con la HLX 4 y me gustó. ¡Coño! ¡Hala, chabón! ¿Tanía de sol? No, o sea, ¿sabes de qué me estoy dando cuenta? Mira, que en el anterior vídeo jugué con la HLX 4 y la Rift 9. Las estuve probando en la cuenta de Kamau. Y justo va y hoy me toca la Rift 9 y la HLX 4. O sea, si lo llevo a saber me habría puesto el lanzabiscos o algo. O sea, bueno, no lo tiene, pero... Tío. Vale, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Como digo, voy a aprovechar lo de sin duplicados para hacer otro abriendo suministros y que nos toquen... Pues tener más oportunidades de que nos toquen cosas épicas. Así que nada. Dentro de nada vais a tener otro vídeo en el canal de un abriendo suministros con lo de sin duplicados. Y aparte también quiero grabar dentro de poco un abriendo Liquid Divinium. Así que igual también lo tendréis dentro de poco en el canal. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, favoritos, suscribiros si no lo estáis. Hasta la próxima. Adiós. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Es verdad, tío. ¡Wua! Este vídeo tardará un poco en subirlo. Pero lo estaba grabando el día... ¿Qué día es hoy? ¡El día 2 de enero! ¡Feliz año nuevo, chavales! ¡Feliz año nuevo! Sí, ahí estamos, Raúl. Muy buena esa, crack. Muy buena. ¡Joder, eh! ¡Qué puto amo el Raúl, tío! Bueno, chicos. No dudabas. Hasta la próxima. ¡Adiós! Yo sí. ¡Ay! ¡Ay, ay! Decir adiós. ¡Adiós! ¡Chao, chicos!